Música Usuarios del transporte público de la capital mundial de Limón Persa señalan que urge que se presente un cambio de parque vehicular ya que las unidades que circulan están para llorar y ya no garantizan la seguridad de sus pasajeros Jimena de la Rosa Hernández, usuaria del servicio urbano y estudiante de preparatoria señaló que hay camiones con asientos destrozados, puertas y ventanas que no sirven y lo más grave hay algunos con pasillos agujerados Gilberto Jiménez Vadillo, empleado de la empresa Barcel explicó que hay unidades que circulan con neumáticos muy acabados y que en cualquier momento pueden provocar un accidente de fatales consecuencias Modesto Rincón Gallardo, de oficio bolero, lamentó que el gobierno del estado no obliga a los premisionarios a cambiar sus unidades viejas por unas nuevas que Martínez de la Torre sea convertido en el cementerio rodante de autobús que son desechados de otras empresas de otros estados de la República Mexicana donde la ley sí se hace respetar Con información de Edith Pacheco para www.ayoracruz.com.televisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video